La luna baja, baja Con ella, yo me caigo en el sueño y la copla queda Queda como un aroma que vuela al viento O en el aguacantona que se va yendo Si la luna me mira, me voy cegando Por los ojos me voy descorazonando Me derramo a la altura con un lamento Y su tensa blancura me voy siguiendo Ay luna que desatas mi sangre oscura Y el aullido más largo de mi amargura No le des a mis penas más extravíos Que me busca la muerte camino al río Ella me vuelve oscuro animal sediento Y me dicta las coplas de mis lamentos Ay madre de mi canto y mi manandanza No me eches al camino a calmar mis ansias A volver con el día ensangrentado A quedarme ya sin su amor desolado No esperes junto al río No esperes junto al río que hay luna llena Y anda suelto un ladrido rojo en la arena Lucecita lobuna de fielo brillo Quieta en la media luna de los colmillos No le des a mis penas más extravíos Que me busca la muerte camino al río